Música 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 Cuando el baile se maquilla y seca mucho colorece y se le quitan los galletes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita reentrando y como ya se está bailando todos empiezan a gritar Música Música Ahí viene la colorecea bailando un suavecito, ahí viene la colorecea no se atraviesen por favor Ahí viene la colorecea bailando un suavecito, ahí viene la colorecea no se atraviesen por favor Música 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 Música